Una importante recuperación urbana de la ciudad patrimonial se logró gracias al trabajo colaborativo entre la Municipalidad de Valparaíso y Terminal Pacífico Sur TPS, lo que permitió el remusamiento de la Plaza Rubén Darío, ubicada en la Avenida Altamirano, que lleva el nombre del célebre poeta nicaragüense que vivió en Valparaíso, donde escribió parte de su obra que enriqueció la literatura universal. Bueno, al igual que muchos y muchas poetas, escritoras, escritores, políticos, intelectuales, Rubén Darío, este poeta nicaragüense, vivió en Valparaíso un lugar para desarrollar su obra, para poder relacionarse con esta hermosa ciudad. Creo que su paso por Valparaíso no quedó en el olvido con el hecho de que lo recordamos con esta plaza y por eso creo que tiene este trabajo conjunto que estamos haciendo con TPS, un impacto creo también desde la perspectiva histórica tan importante para Valparaíso. Entonces nos unimos acá, donde la Municipalidad aportó en ayudas de repintar, de limpiar, hacer un montón de acciones con los equipos que ellos tienen, los cuales son expertos en eso, y nosotros pudimos aportar con unos juegos nuevos, como el que está a mi espalda, unos equipamientos para hacer deporte, que ahí veo que ya están estrenando. Así que es de nuevo eso, lograr movernos para realizarlo es lo importante. La recuperación ha sido posible gracias a la colaboración público-privada en el marco de la organización de la Media Maratón TPS, que se disputará el 28 de agosto en un recorrido que incluye el interior del terminal y algunas de las zonas emblemáticas de la ciudad, especialmente la subida a Playa Ancha y estos espacios del borde costero. La Media Maratón es lo más grande o lo más visible que hacemos, que lo hacemos una vez al año y ahora lo estamos rehaciendo después de tres años que tuvimos que suspenderlo, pandemia y un montón de motivos, pero ahora queremos retomarlo, entonces 4.000 corredores acá en la ciudad va a estar muy bonito. Eso es muy grande y tiene un impacto gigante, pero después, como digo, hay que buscar otro tipo de actividades de distintos tamaños, de distintas velocidades para poder hacer. Pero nuestra constante es la ciudad de Valparaíso y aquí vamos a hacer todos los aportes que podamos por recuperar esta preciosa ciudad. Importante que hoy día lo público y lo privado esté en servicio de una mejor ciudad y un mejor país también. Hay un trabajo mancomunado en un lugar que a veces queda como abandonado desde la ciudad. La recuperación de este espacio es muy importante ya que necesitamos áreas verdes, necesitamos lugares de esparcimiento para nuestros niños, nuestras niñas, para nuestras personas mayores. ¿Qué mejor que estar con este paisaje maravilloso frente al mar? Es súper importante recuperar los espacios públicos, tener una vinculación ciudad-puerto ideal. Y sobre todo cuando está al servicio de la comunidad. La recuperación de la plaza, junto con beneficiar a los niños que ahora podrán disponer de renovados juegos infantiles, también beneficiará a los deportistas que aprovechan estos espacios para la práctica de diversas disciplinas. Un remozamiento que fue agradecido por los vecinos de Playa Ancha que utilizan la plaza para realizar actividades recreativas, como este grupo de adultos mayores que practican el baile al aire libre. Muchas gracias. Muchas gracias. SACIONE BATING